¿Quién va a ser el compañero de equipo de Fernando Alonso? ¿Quién va a ser este fin de semana el compañero de equipo de Fernando Alonso? No se sabe, todavía no está confirmado. Lo que sí sabemos es que no van a llamar a Sebastian Vettel. No van a llamar a Sebastian Vettel, no va a ser Pedro Martínez de la Rosa, que lo dice en el chat. Hubo el rumor porque el mismo Mike Crack, que es el jefe de equipo de Aston Martin, dijo que había estado en contacto con Vettel y lo que dijo es para Bahrein no, pero ya veremos qué pasa para Arabia Saudí. La cuestión es un poco lo que dijo Antonio Lobato cuando estaba en Bahrein la semana pasada sobre la situación de Sebastian Vettel. Vettel se ha retirado porque no le apetecía estar luchando por algo que no fuera a Mundiales, ¿no? Y quería pasar más tiempo con su familia y disfrutar de la vida fuera de la Fórmula 1. Entonces regresar a la primera de cambio sería un paso antinatural. Yo, si fuera exdeportista, lo primero que hago es perder la forma que había tenido, que me había cuidado durante años y que hay que ver si Vettel entra en el coche o no. No sé cómo está Vettel porque como no usa Twitter ni nada ni Instagram, hay que ver cómo está de forma física y si se ha estado preparando. Entonces hay que ver cómo está Sebastian Vettel y qué motivación tiene para volver, ¿no? Porque la comparación con Fernando Alonso puede ser muy perjudicial para Vettel. Vettel tiene poco que ganar a menos que tengan un coche para pelear por la victoria y Vettel le quite una victoria a Alonso o algo así, ¿no? Pero si no, tiene poco que ganar por volver por una carrera y mucho que perder por el debate Vettel-Alonso, la verdad. Entonces, sea como sea, a pesar de lo jugoso que hay el rumor y que yo creo que lo que queríamos todos es que volviera Sebastian Vettel, al menos por una carrera más, no va a ser Sebastian Vettel, lo ha confirmado el equipo Aston Martin. Van a intentar que llegue hasta última hora Lance Stroll y si no, va a ser Felipe Drugovic. Drugovic ya estuvo en los test de pretemporada la mitad del jueves y del sábado, del día 1 y del día 3. Rodó menos que la mitad de la pretemporada, pero pudo rodar algo y es el vigente campeón de la Fórmula 2. De hecho, es el primer fichaje de la estructura Aston Martin instaurando lo que es la academia de pilotos, ¿no? Pero van a intentar que llegue Lance Stroll. Está claro que la intención de Aston Martin es que llegue Lance Stroll y si no es Lance Stroll, que en todo caso sea Drugovic. Y gracias a los espías de Cristóbal Rosalén, ha colgado estas fotos. Cristóbal, esta mañana, gracias a la red de espías, que desde aquí os agradezco mucho por las fotos, de Lance Stroll. De Lance Stroll que estaba con Lorenz, con su padre, con Nuno Pinto, la figura de confianza en la familia Stroll, desde una terminal privada de vuelos del aeropuerto de Barcelona al Prat, hacia Oxford, para hacerse últimas pruebas y para poder estar en el simulador. A ver, se les ve tranquilotes, se les ve sonrientes, se les ve bien a los Stroll, padre a la derecha, hijo a la izquierda, pero para mí la clave es que está llevando una camiseta de manga larga. ¿Por qué digo esto? Porque se está tapando las muñecas. Teóricamente, se habían fracturado las dos muñecas y la habían operado solo desde la muñeca derecha. Eso es lo que nos dijeron desde el PADOC. La cuestión es cómo están esas muñecas y si va a poder estar a bordo de un Fórmula 1 de la MR23 este fin de semana. Lo que nos dijo Cristóbal es, si va a estar en el simulador, si puede probar el simulador, probablemente va a poder correr. Con mucho dolor, infiltrado, hasta arriba de drogas, pero va a poder correr. Bueno, la sensación que yo tengo, me imagino en la piel de Lance Stroll y no quieres perder una oportunidad. Si realmente es como os estaba diciendo, que Aston va a tener una oportunidad de sacar un podio, imagínate que Stroll quiera sacarlo. Entonces, que por eso va a querer estar. Yo sigo pensando en que no debería jugársela, que Stroll tiene el futuro asegurado a 10-15 años vista en Fórmula 1, que va a correr hasta que él quiera o el dinero de papi llegue. Entonces, arriesgarse a tener una lesión más grave y poder perder algún tipo de movilidad en las muñecas o complicarse un poquito más la lesión por una sola carrera, no tiene demasiado sentido. Pero está claro que lo van a intentar, ¿eh? Está claro que lo van a intentar y que esa es la intención del equipo. Yo creo que deportivamente no pierde mucho a Aston Martin. Si cambian a Stroll por Drugovic, claro que Stroll va a quedar... Yo no sé si Stroll es mejor piloto, de talento puro, de habilidades, pero Stroll va a quedar por delante porque conoce el coche y tiene más experiencia. Tiene 7-8 años de experiencia en Fórmula 1, como pasa el tiempo, por cierto. Y Drugovic nunca ha corrido. Entonces, en una salida, en un periodo de safety car, en las paradas, en boxes... Pues hay muchas cosas que a Drugovic le pueden quedar grandes y que para que no liarla lo que va a hacer es tomárselo con calma. Entonces, podría ser perfectamente que Alonso luche por un podio y Drugovic esté a 12. Si Alonso lucha por un podio, Stroll va a estar a séptimo, quizá. A menos que les apetezca a Aston Martin volver a recrearle la temporada 2007 a Fernando Alonso y que si van a por un podio, le jodan la estrategia para que se la lleve Stroll. Que de eso nadie está hablando, ¿eh? De eso nadie ha hablado. De a ver cuál es la filosofía de Aston Martin, hasta ahora siempre ha sido bastante igualitaria, yo creo, ¿no? Con Sebastian Vettel, con Checo Pérez. Cuando estaba Stroll en el equipo, yo creo que nunca ha habido un gran, gran, gran favoritismo. Quizás sí lo de poner una pieza nueva un fin de semana antes o permitirle el break test de Francia, por ejemplo, cuando chocó a propósito con Vettel y tal. Pero más allá de eso, yo no tengo la sensación de que haya habido grandes estrategias en contra de los compañeros de equipo de Lance Stroll o que se hubiera notado que Stroll tiene un estatus diferente al resto de pilotos en Fórmula 1. Pero claro, todo eso cambia cuando llega un resultado importante. Esa quiero verla también, ¿eh? Esa quiero verla también. Bien, permitidme que me gusten más las risas que el resultado de Aston Martin. Ya sabéis que me encanta todo lo que sea un poquito por las risas. Entonces, claro, también me imagino ese escenario donde Alonso va tercero, Stroll cuarto. Tocan el botón de la radio y dicen... Alonso, Lance is faster than you. Vuelta 56 de 57. Con Stroll a 27 segundos por detrás. Le dicen, tenemos que volver a parar, Fernando.